¿Por qué no podemos dejar de pecar? Esta pregunta se la han hecho los cristianos durante siglos. Y es que los nacidos de nuevo, cuando pecamos, nos sentimos frustrados porque el anhelo de nuestro corazón es vivir de manera agradable ante Dios. El apóstol Pablo expresó esta frustración en Romanos capítulo 7 cuando dijo que él no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Y la realidad es que mientras estemos en este cuerpo, tenemos tendencia a pecar. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos aún son susceptibles a las tentaciones de este mundo y porque aún no se ha completado nuestra redención. Será hasta que estemos en la presencia de Dios en que ya no tendremos esta tendencia hacia el pecado. Así que seguimos pecando porque nuestra mente y nuestro cuerpo aún son susceptibles a la maldad. Aún hay en nosotros un deseo de pecar porque queremos complacer a nuestras propias pasiones. La buena noticia es que los cristianos en Cristo Jesús tenemos una nueva vida la cual nos permite ahora, ya no permitir que el pecado reine en nosotros. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 que voy a leer es a continuación. En el verso número 13 dice No permitan que el pecado controle la manera en que vive. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ahora en Cristo Jesús tenemos la capacidad de resistir al pecado de tener vidas agradables ante Dios. ¿Y qué pasa si pecamos? Porque todos vamos a pecar en algún momento de manera voluntaria o involuntaria. Bueno, el apóstol Juan nos dice que abogado tenemos a Jesucristo el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la buena noticia, que el pecado ya no reina en nosotros porque ahora nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos la capacidad de vivir en santidad para Él.